El filtro FL41 es un tinte de color púrpura que puede ayudar a aliviar las sensibilidades provocadas por la luz. Los filtros rosas FL41 están diseñados para ayudar a las personas con sensibilidad a la luz debido a migrañas, dolores de cabeza y otras afecciones oculares. Filtra ciertas longitudes de onda de azul y verde. Se cree que estos colores son particularmente molestos para las personas con sensibilidad a la luz. Al bloquear estas longitudes de onda, este filtro también mejora el contraste y la nitidez, lo que aumenta la agudeza visual. Los puedes ordenar con tu graduación y nosotros le incorporamos el filtro según la intensidad que tú prefieras.